Pero ya me la pido yo Ah, vale, la cojo Vale, ya la tengo No, no, que también la puedo coger yo No, mierda La he cogido para nada, tío Que esta no es la cuenta del capitán Voy a sacar una foto Esperar, eh Voy a sacar una foto desde la Switch Una captura Aquí, en esta piedra, ¿es, no? Pam, vale Sí, me dispararon Wait Moto Vale, ya solo hay uno Y se mamó No, es pullet de pull Es un depul Ya, pero ahora cállate que necesito concentrarme Está bajostazo Está bajostazo, está bajostazo ¡Pero que os calléis! Tú, joder, ya No le di ninguna bala, eh Por los pelos de un calvo, chaval Tiene muy buen loot Y me va a matar Cuidado No, 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 no No pueden matar por atrás Por el mismo Ahora, hay otro, hay otro Ya, ya, ahora cállate, cállate, cállate Que te calles Me voy a morir ¡KARLACAS AKAYLA Por ahí me estoy cagando Ay, uy, un trozo Ay, cura ti me caganderies Cura ti me caganderies Cura ti me caganderies Cura ti me caganderies Que me voy a morir Que te calles ¡NUETRO! Hay cinco, hay cinco Hay cinco Están todos, están todos Están todos aquí Están todos aquí Venga, un muerto uno muerto no, que tengo otro pavo esto se llama puto focus no me jodan que me están haciendo streamer me muero, me muero, me muero me muero, me muero, me muero me están haciendo streamer napin segurísimo no, justo tío, justo iba me quedan muy pocos que ya me lo tumbe yo a este queda uno, uno contra uno sí le saco foto a este Luz que se lo merece tú el chaval de los francos no sé, digo, de los bazongas creo que es el de... no, no yo creo que no callaos, callaos, callaos que no, que me la suda lo que diga tu hermano o tu padre, lo que sea me la suda el no sabe de forma el hamsa este el hotman hamsa no sabe de forma el no sabe de forma ya, ya, el he visto no es malo, eh es buenísimo el puto taco este de mierda bueno vale que ya, que lo sé se debe de estar plomiendo ¿segura? no, porque no, porque también es vale este bien, este bien, este bien ok ya era hacker ese tío, eh buenísimo ese tío era hacker el tío no, porque no